El acontecer de nuestra iglesia en Panamá y el mundo, siempre presentes en Panorama Católico. Estos son los titulares más importantes de nuestra próxima edición. Lord a la Patria. Celebremos las efemérides patrias construyendo juntos un futuro mejor para todos sin distinción de raza o credo. Nuevo esplandor para la Catedral. En la diócesis de Colón, la Catedral Inmaculada Concepción a cargo del padre Julio Lau cumplirá 30 años. Actualmente se realizan trabajos de remodelación y se espera que estén listas para la Jornada Mundial de la Juventud. Reflexión sobre el duelo para prestar una ayuda más eficaz. La Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Panamá realizó el octavo encuentro arquidiocesano en el que agentes y voluntarios que acompañan a los enfermos en los hospitales pudieron reconocerse como signos de esperanza para el que sufre. Se construye un sueño de 27 comunidades parroquiales. La Parroquia San Martín de Porres del Espino en La Chorrera con mucho esfuerzo levanta el Templo Parroquial, donde de forma cómoda podrán elevar sus súplicas más confiadas al Señor. Sus fieles confían en la generosidad del pueblo panameño para poder culminar la obra. Hasta aquí este avance informativo de Panorama Católico, el medio impreso de nuestra fe. Busca esta próxima edición en tu parroquia. Más información en Tuv Hermano de la Salud de la Salud. ¿Qué pasa aquí? ¡E� 1976! ¡Esta operateera Evil 2.